El embargo a las cuentas de la EPS Comeba por parte de la Contraloría General de la República preocupó a los prestadores públicos de los servicios de salud. Son 25 mil millones de pesos que le debe esta EPS a los hospitales públicos de Antioquia y de acuerdo con AESA es una cartera de dudosa recuperación. La congelación de las cuentas de la EPS Comeba alertó a los hospitales públicos de Antioquia. Pensamos que estas pueden ser unas decisiones un poco tardías, aunque son pertinentes, en el sentido de que ya había mucho ruido en el ambiente de que las EPS, no solamente estas sino otras, de algún modo están sacando sus activos y lo están pasando para otras cuentas. Verbo y gracia lo que se ventiló la semana anterior, que el grupo empresarial SaludCop pues destinó gran parte de sus activos a financiar las EPS que son propias, aunque hoy aparecen como que no lo fueran. Entonces de algún modo se están blindando para potenciales liquidaciones donde entonces vamos a encontrar, que hicieron la estrategia del caracol, donde no encontraremos activos en las EPS. Esta compañía, al igual que otras EPS, tienen millonarias cuentas pendientes con ellos. Con los hospitales públicos aquí en el departamento de Antioquia, pues el grupo empresarial SaludCop debe alrededor de 40 mil millones de pesos. Ya estamos hablando de SaludCop, Café Salud, Cruz Blanca. Con Fenalco, que es una de las EPS que sale en este momento, debe alrededor de 22 mil millones de pesos a la red pública hospitalaria y Comeba alrededor de 25 mil millones de pesos solo a la red pública hospitalaria. La preocupación tiene su razón de ser en la medida en que duda de poder recuperar esa cartera. La historia ya nos ha mostrado que cuando se empiezan los pruebas de liquidación, de intervención de las EPS, pues obviamente los prestadores son el último en la O, el último en la lista del pago y por lo general esas deudas se han perdido.